y yo ahora sí, ahora estamos en dinero, creo ¿estamos? no, aquí tiene un delay sí, no, pero el delay es como de para que estés a hablar en un salario y de la bienvenida y todo ah, sí, bueno ya está, ya estamos online, así que bueno, bienvenido a todo bueno, bienvenido a Flip Canvas que no es un nuevo programa, sino un programa en realidad no es un programa, es como un streaming no es que nada de lo mismo, sino diferente explica explica bien, no escribes con palabras ya tenía toda la idea de que lo explique no aunque nada, era como era como por la... viste, ya no fue más de la cresta no hables tranquilo jajajaja ¿dónde vas? ya bueno, ya mira, voy a hablar de antes el... los que vieron After Up era la beta de lo que alguna vez nos hicimos como live stream para enseñar lo poco y que sabemos y compartir conocimiento gratis no queremos ser Level Up, queremos ser una... bueno, algo más buena onda hola 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 saludos visítelos esta Felipe el ermitaño el desaparecido de Facebook Chefs, el Cevita, el Seba y el enojado, yo y dejando eso, le paso la palabra a Felipe para que hable más tranquilo en realidad, lo que teníamos planeado con esto no era nada para planear era más que nada que el tema de After App se centraba demasiado como en hacer una cuestión que fuera como después de Level Up y era como un poco forzado y como, de hecho yo al menos sentí como que en el último streaming que hicimos que fue mega relajado y no tocamos casi ningún tema de Level Up porque esa era la gracia inicialmente nació como un programa relajado y hacer como streaming normal y hablar, quizás tocar como un tema así específico pero no tratar como en casillar tanto lo hagamos y de hecho se había dado como una súper buena idea que es como hacer como una sección también como hablar como de juego cuestiones así por el estilo que estén como relacionadas con el mundo del entretenimiento pero igual como a menos, ¿no? Bueno, lo otro como para que sea un poquito más también no tan formal o informal la gente que esté viendo este live si es que va teniendo dudas mientras nosotros no sé, referente al tema de lo que estamos hablando o en relación a los trabajos que vamos a estar haciendo en un ratito más vayan preguntando para que vayan resolviendo todas las dudas que tengan Sí, va a ser como más o menos lo mismo que hacíamos antes que hacíamos como overpay la gente que pueda quiera hacer preguntas, preguntas, ¿cachai? y todo el tema pero, no sé, a tratar de hacer como un sistema educacional, revolucionario así como normal Igual podemos decir grabato y nadie se va a enojar Esperamos No es que a mi mamá no le gustaría ir a grabar Y bueno, hablando con eso pregunten cosas básicas, lo que podamos ayudar ¿Algo sabemos todos de aquí? Bueno, ustedes son todos como profesionales y yo es el que todavía está estudiando Oye, hablando de profesionales escucha, el Sergio profesional ya hace como algunos años dentro de la industria y nada, pues me gustaría como que si es que pudierais contar algo acerca como ¿Cómo empezaste? Ya, a ver como comencé Buscan Pucha, no sé, yo partí copiando dibujos más que nada teniendo por referente pero de hecho como que prácticamente no me di cuenta como que partí porque siempre desde que tengo memoria dibujo y un día se vio que me empezaron a pagar por los monitos que yo estaba haciendo y ahí se fue dando a poco Pero así como mi primera pega como riel lo típico que las primeras cosas fueron comisiones más que nada de gente que necesitaba algún dibujo en específico y yo lo hacía y después ellos me iban recomendando para diferentes cosas y ahí me iban saliendo más clientes o derechamente también empezar a ir a a golpear puertas editoriales y agencias y mostrar el portafolio y dependiendo de las necesidades que tenían en estos lugares a uno lo iban llamando Bueno, oye, ¿y como a qué edad empezaste? Empezaste muy joven, ¿hace como después de la universidad? A los 20, 21 años más o menos Así ya como pro así como ganando como plata como real plata y plata como más que no sé, no sé, pues sus 10 lucas por un monito si me acuerdo en el colegio cobra 800 pesos por mono así y cosas pero ya como de verdad fue fue como a los 20, 21 años Debería estar como en el segundo o tercer año de universidad cuando empecé ya a trabajar ¿Y para quién trabajabais así como...? Lo primero cuando comencé a trabajar empecé a trabajar en una agencia de publicidad que hacían presentaciones multimedia para empresas Son esos típicos videos weones terribles fomes que muestran como cuando estás esperando en el banco y muestran como... Es como el canal Santander, así del Banco Santander No sé, no sé, no sé, no sé Pero era como para empresas de temas muy rebuscados no sé, empresas que hacían metalurgia así como metales o cables y había que, no sé, generar, hacer infografías explicar todo el proceso como de de la creación de todos estos materiales y ahí metía mano pero era una guaya más fome que la cresta pero por lo menos me pagaban y por hacer monito Y después, bueno, lo de Salo eso partió como súper de hecho, a ver cómo llegué a Salo Ah, bueno, se dio que, bueno, estaba como en la universidad y me eché como tres veces un ramo de hecho casi me echan de la universidad por lo mismo y se dio que un semestre estaba yendo un día a la semana a hacer clases en mi casa todos pensaban que yo estaba triunfando pero yo me quedé callado y en esos ratos libres me iba a hueviar a las tiendas de cómics y librería y en una de esas me pasé al Portal Lion y caché que había un tipo hablando con un gallo y estaban hablando de ilustración y empezaba a parar la oreja por otro lado yo siempre andaba como debajo del brazo con mi croquera y caché que uno de los que estaba hablando era Juan Vázquez no sé si lo ubican Juan Vázquez, sí que hace cómic también es ilustrador él en ese tiempo también estaba en Mito y Leyenda y era de los pocos ilustradores que en Mito trabajaba de manera análoga anda pintando con acrílico y ensuciándose las manos en ese momento paralelamente a todo no sé, a un Mauro Herrera al Waldo retomar, le estaban trabajando en la manera digital JuanVázquez.cl creo que sí a ver actualmente no no pucha me lo he topado en un par de eventos vende sus impresiones sus ilustraciones y publicaciones también autopublicaciones y pero no sé bien cómo le estará yendo actualmente pero bueno la cosa es que yo le mostré la creo que era en ese momento al Juan le gustaron harto mis monos que en ese tiempo yo dibujaba cosas más cercanas a lo que era Mito y Leyenda con harto detalle criatura y cosas así y me dio el contacto del director de arte de Salo que es Iván Cardemil y me dio el teléfono lo llamé y me dijo ya así llamé a Iván y me dijo ya ven acá hagamos una reunión y me mostráis tu trabajo fui para allá y después me dio el contacto Mauricio Herrera que en ese tiempo él era editor gráfico del juego y y cómo se llama bueno en ese tiempo yo dibujo porque no cachaba nada de lo que era ilustración digital ni siquiera sabía que existían las tabletas así que di voto en esa hueá no sé si es que no sé si le habría dado pena al director de arte no sé porque como que me inventaron una pega oye a veces pasa eso que se le busca pega al guance simpático así como en lo que sea o en mi caso rico ¿cachai? porque cuando es demasiado mino si por lo general cuando uno es ilustrador y mino cosa que se da muy rara verlo en la ilustración las pegas te las ofrecen pero eso por lo menos eso coincide con todos nosotros eso te lo enseñó Noah Bradley con la sexiness y bueno y la cosa es que terminé haciendo unos dibujos para unos álbumes de deporte extremo que tenía una gráfica cercana a lo que era Gorilas que ahí yo me manejaba mucho más en ese estilo y junto con otro ilustrador que se llama Andrés Silva no sé si lo ubican o Andrés Blanco nos tiraron un proyecto que era hacer unos juegos de cartas como de ángel o escupido así que era muy mamona pero esas fueron las primeras pegas que empezaron a salir y a ver haciendo como el resumen bueno paralelamente conocí a más gente empecé a armar este otro libro que se llama Elisa en la niña vampiro que era un proyecto personal junto con el escritor que era José Luis Flores y a poquitito empecé a hacer más cosas en Salo y siempre en las reuniones metíamos los avances del libro que nosotros teníamos y al director de arte le gustaba mucho el estilo de dibujo de Alicia que era con esta línea irregular con textura y la cosa es que salió que estaban generando un nuevo proyecto y me ofrecieron ser el editor gráfico del juego y este es Humankind y ahí terminé como como digo como editor del juego no sé trabajando junto como con 15 ilustradores más y todos tenían que basarse en mi estilo de dibujo que eso igual fue bacán pero puta yo era súper pollo tenía como unos 22 años y personalmente yo soy súper introvertido como que es como en su momento era muy fácil que me pasaran a llevar en esa pega tenés que tener como se toque hay que tener perso y saber golpear bien la mesa pero por suerte ahí no sé fue experiencia y se fue dando y pucha y fue la la experiencia de Humankind y Furete Calera y una de las cosas que estoy más agradecido fue como lo de el de Iván Carremín como que creyó en mí o le di pena no sé o por lo que como les decía que soy demasiado puesto la oportunidad de trabajar y eso fue lo que me abrió las puertas en lo que es la ilustración yo creo que si no hubiese pasado por Salo lo más probable es que tal vez estaría dibujando pero haciendo algo más random o tal vez me habría dedicado a lo que es diseño porque bueno yo soy diseñador gráfico pero como que me metí a estudiar así me enfoqué con lo que es la ilustración y eso es como más o menos el resumen ¿tú cuando saliste de diseño ya estabas ahí trabajando no sé si fue en segundo o tercer año yo ya estaba trabajando casi como 8 años en solo más o menos yo voy a hacer una pequeña interrupción en cuanto al tema ¿ustedes están compartiendo pantalla o no? porque no se ve nada yo no estoy compartiendo nada nada ¿qué rato tú estáis compartiendo pantalla? no, yo tengo como mi icono no más que se ve lo más probable es que comparta la campaña cuando empecemos o en mi caso empiece a dibujar en este momento alguien está trabajando en algo yo no estoy haciendo la vuelta no estoy compartiéndola yo estoy pintando un mono lo dejó ahí de fondo ahora sí podríamos podríamos tenerlo de fondo con parte de tu pantalla pero pues cuando el Sergio se desocupe y empiezo a buscar y le pones un teléfono y ahí le vas a levantar el otro no sé yo estoy viendo cuestiones de la música el hangout así que no tardó no tardó concentraba otra cosa sí, claro bienvenido hablando chelendo con Facebook así yo no estoy compartiendo la pantalla porque estoy viendo weas porno ¿cachai? en cualquier no, no, no no, no no, no no, no 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 lo puedo compartir la pantalla ay, qué chistoso y el otro 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 bueno bueno y de la gente que está presente ¿tiene alguna duda o preguntar? yo puse un link de preguntas pero nadie no hacen populares nadie nos pesca no, no, que no cachas como se usa todo muy feo es que ni no se va a tener dinero son muy pocos cachas bueno, y en un rato más llega no habrás acuérdate de bloquear la pantalla en mío o sea o sea comentario qué chucha esa foto ahí se van a sumar más personas ah, de veras hay que esperar un poquito más y ese es un ilustrador feo ¿cachai? así es como dale, claro dale tiempo dale tiempo ese es el segundo sí, eso es yo cuando me siento mal me he enojado en la mañana se pone loco verde así como el día de la entrega así cuando pasáis de largo trabajar de la web de hecho eso me la sacó la foto me la sacó mi bolola es Carly Johansson cuando estaba despertando después del trabajo ya, ahora ya, ahora tenemos 20.000 espectadores claro lo van a demandar lo van a demandar ¿por qué? ya arregla tú estás ahí fijo en la cuestión yo me digas que están callejitos ahí está ahí está ¿quién está haciendo el sit? ahí el jabón ¿o no? bueno Felipe yo voy a compartir pantalla y voy a empezar a hacer un monito que bueno como pasamos un poquito de promo mañana voy a dar una charla a la una y media de la tarde en el Instituto Alpes y voy a estar mostrando mis pegas y estar resolviendo sin duda vaya similar a lo que estamos haciendo ahora pero con ropa ¿cachai? es una fiesta de salchichas ¿sabes? sí sí ¡sabes! 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 ya estoy compartiendo voy a abrir un archivo bueno voy a hacer una versión propia de Pinocho así muy nada pero que es como un estilo más simple que por lo menos en los últimos años yo me empecé a enfocar en una temática más infantil más de cuentos que es por lo menos lo que más me acomoda actualmente oye la Lesslie que quiere saber quién es el ilustrador Mino yo ¿sabes? no ¿quién no es Mino? esa es la es más fácil preguntar ¿quién no es Mino? el caos yo creo que para nuestras madres todos somos Minos ¿cachai? sí mi mamá me jugó que ella era el más lindo del mundo y yo le creo y ella decía que sí la verdad la mamá no miente la mamá no miente ¿se cayó? ¿cómo le se cortó? ¿quién se cayó? oye pero me he preguntado así ¿quién es el niñito más bueno de todo el mundo? siempre cuando un chico le decía yo mi mamá me decía no tu mamá tu mamá era sincera y era súper sincera no le daba manja tú eres peronito hijo si usted ha adoptado que no te haces tan miedo no, si usted por eso es negrito porque está como cochino siempre oye a mí una vez cuando uno era chico una vez puta cuando uno era chico de huevonado también como que en el barrio me juntaba es como de macho es que cuando yo era chico me juntaba a veces con un cabro que era hijo como de unos locos de un garage como que arreglaba nada y el loco era moreno y en ese tiempo yo no cachaba el concepto de gente de color o cosas así de negro y a jugar a la casa pero le dije que antes de que viniera a jugar a la casa se fuera a lavar la cara y es como el tipo de huevon y era en serio y era de hecho no me cachaba de hecho cuando el Sergio terminó de decir esa frase un huevon de la calle dijo te dijo por cari negro por cari negro bueno y aparte aparte de feo y horrible somos racistas así que no somos racistas yo soy tú claro no tenemos que discriminar entre nosotros si no somos unos malditos sudacas los latinos es la gente más racista del mundo yo creo más que igual más que los negros que los negros son terribles racistas una de un amigo que fue a Nueva York y fue a parar en una esquina y un un chocolate man se paró un chocolate man el peor el peor el peor el peor el peor el peor preparado el abuelo de la época de la madera ruso julio y los jugadores porque el acacia amigo mi amigo mi nombre de 40 abuelo en medio como 50 metros 12 y ahí llegó diciendo que los negros eran racistas no en la cita por decir que la presencia el punto hubo el día de que hubo una persona yo creo que lo más racista son los chinos porque dicen que nosotros somos todos iguales y míralos no no todos juntos los chinos el chino ya no, ya paremos el racismo que podemos tener espectadores que nos están viendo o de decir no van a llegar los palos no van a playar el video por racista claro el típico comentario subió a tono así como me parece super incorrecto la actitud en youtube nunca falta el buen chaquetero en una sociedad globalizada como el partido permite un poco de esto no lo veo una cosa si cayó hueván así que la chupe y con el carácter en el chile el trono a votar en chile y que agarra para huevado el 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 ¿Alguno de ustedes tiene ArtStation? ¿Es decir la competencia de Drawn Crowd? La competencia de el nuevo CD-HUB, supuestamente. Oye, ¿por qué no me mostré bien más la pantalla? Porque el mío se me está guayando compartiendo la pantalla. ¿Se está guayando qué? Sí, como que desaparecen las capas mientras pinto. Ya, vamos a colocar a Sergio, que es nuestro invitado, va a estar ahí mostrando su... Ah, sigue siendo un pinocho. Un pinocho. Eso sí, como que no es ni la sombra de lo que estoy haciendo en comparación a lo que ustedes pueden lograr ahí con el dibujo. Pero a mí me ha... No, pero la idea es mostrar... Mirá, lo entré en la conversación de esta, güey. Que conversamos... Además que no ya está preguntando nada. Aparte, igual tenía un estilo súper distinto al de nosotros, porque nosotros tenemos el estilo bacán. Es bien hecho. Así es bien hecho. Es estilo bueno. Es como estar imbécil, güey. Y esto es solo para hacer preguntas o también para comentar, porque me ofende caleta que se duelen de nosotros los negros. ¿Eso lo escribiste, oh, Felipe, güey? No, no lo escribí yo, güey. Lo escribiste, oh, güey, estoy defendiendo a tu... a tu raza. ¿El joso gusto de esa güey? Que le está viendo bien. Pero sí, canché que tú, Sergio, tenía un estilo... Sergio, tú... Tenía un estilo súper distinto al que nosotros estamos acostumbrados como a... a como a relacionarnos con eso. porque tiene que ver el coso es la diferencia Sergio viene de la ilustración viene de nosotros somos una manga uanis que venimos de otro lado bueno, eso son como cosas diferentes igual por ejemplo a mi me agrada eso porque como yo estudié animación bueno para las cosas ese modo que estoy haciendo es como muy flat jack oye y tu generalmente empiezan los dibujos con artline así como con línea o de ahí así como no por lo general con líneas pero una hueá muy muy simple y después voy dependiendo de lo que desee lograr no sé si es que dibujo una cosa más tipo animated o lo que sea ahí ya voy tirando los colores planos nomás pero por lo general es como casi si estuviese dibujando como en una croquera con el grafito de hecho lo que también a veces trato de lograr son técnicas análogas con lo digital aunque ahora último también no sé que bueno durante el verano me pegué como un viaje espiritual me fui como en bicicleta para el sur y cuando llegué me empezó a dar asco a trabajar en el computador como que el hecho de sentarme a estar en el así dibujando en el computador siento que ya estoy trabajando y actualmente estoy enfocado estoy haciendo puras juegas en tinta, aguada, acuarela y cosas pero como para mí claro si, si yo vi alguna de tus cosas pegadas en la pared cuando fui a tu casa y se veían súper bacanes porque es difícil tener como buena definición como tratar de hacer algo como como que uno está acostumbrado a hacer en el computador porque yo encuentro que yo, el SEA o el JAO estamos demasiado acostumbrados ya a trabajar en el ordenador de hecho, para mí me roba oye, yo vengo de Nole, güey si, me está, Nole tu JAO también pintáis murales y cosas así o no? como graffini he pintado graffini, tinta chida lo que pasa es que en la carrera como me pasan hartas de esas weas y yo en el colegio también un profe me incitó a Caleta a trabajar con pasteles, óleo entonces como que pasé por todas esas weas antes de aprender en el computador de hecho eso igual es como a nivel de experiencia en la zorra porque hay muchas soluciones que podéis lograr de manera análoga en diferentes tapings, acrílico, óleo, no sé acuarela, graffito, tinta muchas de esas soluciones a veces las podéis aplicar a lo que es lo digital sí, o por ejemplo lo que más sirvió al aprender digital es entender mejor los colores cuando vuelvo a pintar análogo y el trazo también porque por ejemplo se cacha cuando un artista viene de una experiencia tradicional como el óleo porque el trazo lo tiene como mega suelto y es como súper como que se notan las pinceladas escucha, hay un diseñador que es como, no sé si ubican a Jorge Soto Beragua que es como un gallo que yo estoy siguiendo que es como una de las primeras generaciones de diseñadores de la Universidad de Chile y él en una especie de mini documental también comentaba qué pasa si es que un día bueno, deja de funcionar los computadores no hay más luz bueno, nos vamos a ir a la mierda todos y la idea es también ahí poder defenderse con otro tipo de técnicas más cochinas así para poder seguir haciendo lo que a uno le gusta yo soy de una técnica a reemplace a otra yo soy de la idea de siempre acumular conocimiento acumular técnicas y lo ideal es mezclar ese conocimiento para poder sacar algo más original o sea, si se va Jorge Soto Beragua con tuve Jorge Soto Beragua en los aviones o volver a la A de piedra en cinco días bueno, por otro lado lo rico de trabajar de manera análoga es como esa hueá, no sé si romántica pero uno disfruta muchísimo más el proceso cuando uno, no sé en el computador es una hueá que tiene que ser mucho no sé si más efectista o más rápida donde uno tiene que resolver la solución de lo que te está pidiendo el cliente y a mí personalmente cuando trabajo así es como que hago lo que cumplo con lo que me están pidiendo pero cuando dibujo para mí puta, puedo estar cinco horas en una ilustración que normalmente me podría demorar 40 minutos pero trato de disfrutar el proceso y también hay que volver ahí porque dibujo no dibujo porque es lo que me está dando plata dibujo porque me gusta y esa hueá yo trato de plasmarlo en mi dibujo y eso se nota en la pega cuando uno hace algo que le gusta eso se transmite Cacho, voy a responder a la pregunta que están preguntando voy a hacer un alcance con respecto a lo que dijiste también que es que a mí me pasó que yo pinté óleo cuando he ido en el colegio y cuando empecé a pintar en digital como que también todo mi sistema de trabajo como el workflow lo cambié de manera para que se ajuste al programa como traté de ocupar las técnicas del programa o los trucos del programa así como que en ningún momento se me ocurrió como pintar en el programa sino que estaba ocupando las técnicas como las capas o las distintas como las distintas como los modos de combinación de colores que tiene Photoshop como multiplicar, sobreponer y aquí te respondo a la persona que respondió bajo algo 6658 que dice para colorear un dibujo ocupan alguna técnica en especial o sea algún tipo de capa en especial como superponer o pintan encima de una capa normal a mí me pasa que yo al principio hacía eso como que me complicaba caneta como que le colocaba múltiples ahí a las cosas para hacer la sombra y cosas así pero últimamente estoy pintando como pintaba en óleo pintaba encima nomás y tratar de no borrar tanto porque finalmente cuando uno pinta como así como de manera tradicional pero en un medio claro, como que no no, es que pasa otra cosa es que empiezan a ocurrir los happy accidents me entiendo como comentaba como que aparece de igual forma Wey no lo controlaba una hueá que no estáis controlando una hueá que no estáis pensando entonces quizá eso te ama opciones de a ver si me voy a compartir la pantalla o voy a hacer una... Vamos, espera un poquito no, 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 no sé cómo no, 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 no no, 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 no si no, 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 no o, no, 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 este sketch lo hice en la tarde no sé no, todavía no lo compro es que como que anticipaste lo que iba a mostrar y no miraba ¿lo están viendo? este sketch de como una galla lo hice a partir de pura madness y como que no pensé absolutamente en nada sino que todos fueron puros happy accents como la postura, el pelo, todo absolutamente todo como que nada fue pensado, nada fue como planeado entonces como que igual te pueden salir cuestiones como de parte dibujar así es un entretenido es poco estresante si, yo en ese caso ahora estoy haciendo cualquier lsr sin que poní mi pantalla si, yo en ese caso si, yo en ese caso no sé si con esto respondimos a tu pregunta de la persona, ¿te preguntó? no no, 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 no no, 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 no no sé si con esto respondimos a tu pregunta ¿qué hacía en tu tiempo libre, Sergio? no, por lo general como que me tiño el pelo me pongo ropa, así ropa de mujer y cosas no, no lo que me gusta hacer mucho es salir a andar en bicicleta y como que tengo un taller acá en mi departamento y a diario no, bueno no a diario pero por lo menos semanalmente nos juntamos con amigos y nos juntamos a dibujar en patotas es súper ñoño pero es bacán que bueno, bueno yo creo que es el niño por lo tanto y yo en esta parte así de para aprovechar como de de trabajar en estos juguetes también y oh, que la cañita si nuestros 20 años espectadores alguna de nuestros 20 años espectadores aplausos no, 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 no tenéis que hacerlo con el efecto con el efectito pero poquito pero eso poquito estamos juntando a la gente que aplaudir depósito ¿cuándo pongo yo? eh, pero tú eh, yo creo que es el mismo ¡eh, yo creo que es el mismo! ¡eh, yo creo que es el mismo! ¡eh, yo creo que es el mismo! además, soy inspirado igual que ella merci ya, perfecto ¿cómo se llama Sergio? en tu en tu manera de trabajar ¿trabajas como en muchas capas distintas? ¿le das capas distintas a los colores, a las líneas? la otra cuestión es que tengo una capa que el trazo es que, bueno, el pincel con el que estoy trabajando, que uno que me hice tiene un acabado muy parecido a lo que es el grafito, y voy repasando y tratando de lograr la imperfección que te da también el grafito que es una también de las características, entre comillas de lo que, de mis dibujos que no, trato de hacer las hueás que no se vean tan perfectas para meterle suciedad bueno, una vez que yo termine la de hecho, sí con un sketch así más acabado pero me gusta como esa rayita y suciedad que uno le puede dar a la imagen ¿qué usas hay actualmente como de tablet? tengo una Intubus 3 y no he cambiado porque esta tableta salió la zorra y como crítica también bueno, a las tablets más que tienen no sé, un nivel de de sensibilidad mucho más grande que esta pero se nota que Wacom ha bajado como la calidad en sus productos como que el plástico, la materialidad de sus productos se ve más barato sí yo tengo una 5 tengo una 3 y las 5 son más lidianas más como sí o sea bueno y yo tengo una Bambú y uso una Bambú que esa la llevo para hacer clases y también hago clases de diseño y de ilustración en el Duop en San Carlos y ahí ando siempre con la Bambú ese es como tu trabajo que te ocupa más tiempo profesor actualmente como que ahora ¿cómo? ¿eso es lo que te ocupa más tiempo? profesor ¿cómo hacer clases lo que te ocupa más tiempo? dicho sí el color es mucho más ahora actualmente sí porque bueno estuve como bueno estuve como 9 años ahorrando plata para comprarme mi mi departamento y me hice pico esos 9 años y y ahora ya estoy como más relajado las clases hago dos días clase a la semana y con eso ya tengo como la plata entre comillas necesaria para poder mantener para poder vivir y el resto estoy dejándolo para generar proyectos personales que no me dan ningún peso pero que son más más gratificantes de hacer que paralelamente también no sé que he publicado otros otros libros que no lo perdimos ¿por qué se cae tanto? depende del internet de la conexión de un mundo poco pero no se preocupen este tipo de fallas generalmente abundan en Hangouts porque Google Plus es una mierda oye que sí voy a hacer un pequeño punto para hablar de Google Plus ¿qué programas? ¿qué cuestión más horrenda? con razón con razón nadie lo pesca a favor de Facebook porque igual la web no incitía el planeta esto es como que ahora comprendo todas las tallas que le tiraban el hijo el hijo oye aquí hay una pregunta dice es muy importante la calidad de la Wacom las todas las tablets Wacom son buenas ya es como la cosa de experiencia con las tablets yo tuve una 5 me duró un año y medio y la tengo una 3 que logré comprar usar y en la raja y la 5 se te echó a perder yo tengo una 5 ahora no la 5 se me murió el cable yo la tengo ahí la tengo con el kit inalámbrico pero no la puedo cargar porque se me pidió la cosa que yo usaba para cargarla puta la buena está ahí está en el asilo hasta que vuelva a funcionar que bueno es frustrante que paja al menos la info 3 la que yo tengo también el cable me ha resistido a caleta pero la de las 5 me tinca que en algún minuto el cuerpo va a cagar está bueno por dentro está hecha con un sujetador para que el console UCB no se rompa y aún así se rompe ellos sabían que iba a pasar y aún así caga yo creo que de las empresas de electrónica siempre hay que comprar o tener como en consideración los productos con los que siempre llegan como un pináculo y de ahí como que se empeoran al menos como que la mejor tableta que es salvo como algunas cosas que la info 5 tiene que son como más elegantes como más cool pero pero sobre eso en funcionalidad así la info 3 y la raja y de ahí la cagó de hecho el touch ahora como que lo estoy yo le checa le tae caca el touch pero ahora lo estoy utilizando harto más y como que me he acostumbrado pero no es necesario como que no es como como menos mal creamos touch porque bueno el 223 era como el pico no mentira no hay que ver ¿te puedo interrumpir un poquito Felipe? ¿estás hablando por el web? no, no, no responder una preguntita rabia al Josu Sergio como escuchaste trabaja como de profesor y una cosa están haciendo una consulta de texto que sirva para el color y la respuesta más obvia es ¿cómo se llama el color light para dibujos realistas de Gurney? voy a colocar el link el nuevo lugar en la página del vídeo de YouTube para que lo lean el que me estaba hablando por Skype y me estaba diciendo ups, me caí así que vamos a hacer ahora ¿pásale la invitación de nuevo? sí, sí ¿puedo pasársela yo? bueno para las personas que busquen el libro busquen ese color light para el pintor realista de Gurney es como el que todos recomiendan de los grandes ilustradores de hoy en día de la idea de la idea de la idea Sergio ¿te escucháis? ahí creo que volví bueno voy a ver para compartir pantalla bueno ¿qué le ha dicho hasta hoy? no sé yo creo que ha sido uno de los negros que trabaja ahí en BTR bueno lo he escuchado ya creo está bueno para ya ya llegaron la primera hay que seguirle nada bueno el ala es mi atención colombiano maravilloso Miquito Rico hueón que me sorprende toda la vida ah en el BTR en Muita y hecho que estuve a punto de decirle oye no quiero hablar con un colombiano mierda me imagina el guardaciste mierda mierda hueón hueón caca escuchando como que parece que esta hueva fuera seria en realidad son puras tallas no son puras puro huevo no no pero tú estás ahí en el spotlight así que pones de color no 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 sé si es mi supercomputador o el negro que me cagó con BTR pero no me pesca como para poder compartir pantalla busca abajo en las pestañas de tu de tu Windows abajo que no te haya aparecido enfrente la cuestión pero que está bajito o minimizá no es que estoy en Mac igual bueno bueno entonces cagaste porque esa parte ¿qué te pasa? eso es re mala en cuanto a eso como que yo no sé si todavía sigue el mito del Mac de que el Mac es mejor para ilustrar que el Windows porque la tecnología como que ha avanzado tanto ya como que se han alcanzado a caleta ¿sabes cuál es el problema? es que murió Steve Jobs y Max se fue la arriba Apple se fue la chucha sí como que no creo que haya sido la razón pero cansó justo sí es verdad bueno yo encuentro que como que las licencias quedaron con unas pocas personas no sé pero al menos como que me he dado cuenta al menos de lo que se han mostrado de que Windows tiene o los programas que que hacen computadores para Microsoft como que tienen computadores que aparte que son baratos son más baratos que Mac obvio son terrible acá en esta ¿cachai el Pixel Collider sir? no el PC más poderoso del mundo que hizo la revista PC Gamer no ¿qué tiene? mira ¿tiene cuatro tarjetas Titan? de las más brígidas igual la Titan está soledad pero con el procesador de Intel de 8 nubios tiene 64 y aterrán la hueá corría a 8 galopuó la hueá me dije pero 4 o la hueá la hueá era imposible eso lo vi y quise jugar en ello pero no le voy a dar la hueá no le voy a dar pues no nada que trabaja el hermano nada nada siempre no consejo de consejo de amigo igual podís jugar los juegos en lo más brígido posible con tarjetas más chicas sin necesario tener una Titan y todo el juego eso es lo que Felipe finalmente hicimos nosotros somos conscientes de que Mac es una cuestión que las cuestiones que hace Mac son de calidad son de muy buena calidad pero el precio en calidad es como es su defecto la hueá se echan a perder y no es como como que la reparación salga más barata que tirarlo a la azúcar y comprarse otro computador si como que tienen esta mentalidad de que se echan a perder hay que cambiarlo y no es que no haya reparación los hueones pueden entrar y repararlo lo que pasa es que cuesta carísimo traer la pieza la pieza cuesta cara ¿cachai? en sí y hueón parece que viene que viene contado entonces no podís desarmar las cosas sí por lo menos no es el kit básico puede que haya alguien que no sé que tenga un super Mac que lo tenga todo modificado toda la opción pero en mi formato básico ahí volvió el Sergio sí ahí volvió ¿serio se quedó? ¿este no Sergio? no, no es que no me estaba pescando las opciones así que me salí y me volví a meter y volvió toda la normalidad bueno, hola ahí se ve perfecto está quedando acá Sergio vale que brille que brille no, perdón ¿y cómo fue en la junta de ilustradores que se romana a ti? ¿ah, le quisieron y que estuvo nublado? a mí me dio frío hasta pensar en ir bueno de hecho creo que llegaron como 10 personas que en general es como a los chilenos como que el agua como que le arde yo creo que no eso es tanto a la primera junta de ilustradores llegaron como 60 personas igual igual fue a mí la Camila me dijo que no fuera la Camila me dijo no vaya bueno ella tampoco fue y yo tampoco fui no sé si ubican al Carlos Herrera no sé si lo ubican ¿no? al Drago Herrera estoy haciendo unos talleres todos los sábados en mi casa talleres de ilustración digital donde él está más enfocado en la parte de hecho yo encuentro que el Carlos está más cercano a lo que usted hace por otro lado yo no sé con la pega que hago es más editorial por decir y podemos abarcar de todo un poquito con los alumnos que tenemos el Javier tampoco estaba ahí o sea estaba con usted diciendo el Javier el NAP ¿o no? el BAMONDE así bueno ha ido a varias de estas juntas pero no sé si habría ido el sábado pasado ya no somos amigos no bueno es que yo al Javier BAMONDE lo conozco desde hace muchos años que hace hace por lo menos 10 o 15 años había un foro lo más probable que ustedes eran muy chiquititos que se llama el que se llama Anime Portal y en ese foro así en ese foro que era de Anime en general había un subforo que era de Fanart y ahí no están todos metidos está metido el Sergio Quijada está metido el Genzo el Chimpiyan que es uno de los que está ahí metido en Dena no sé si lo ubicaran el Juan Andrés Saavedra no sé si no ok y bueno también estaba ahí el Sebastián Franchini estaba también ahí el Javier BAMONDE y en ese tiempo también se empezaron a organizar juntas de ilustradores y ahí nos fuimos conociendo y haciendo como buena onda en general y amistad que ya se desde que partió hace por lo menos 15 o 14 años atrás se ha mantenido de hecho esa fue una de mis motivaciones de hacer juntas en el grupo de ilustradores para que la gente se conociera están todos encerrados en las casas trabajando en los computadores y no generar ese más feeling con otras personas igual es súper suyo es súper buena iniciativa porque aparte que la gente se da cuenta de que los ilustradores como más grandes o más experimentados son gente como tú en realidad es que de hecho esa hueá de ilustrar aunque dibujir la zorra yo ni siquiera siento que te hace especial cuando tal vez te puede hacer especial frente a tus pares pero imagínate un hueón que está todo el día sentado manejando una micro y te dice yo dibujé el concepto o la ilustración que ahora está en la película sin tal película me vino hueá para que el pasaje y onda feo culiao para la hueá o ráspate aquí con chico una hueá chico es como la discusión de la fama de ayer que teníamos Felipe que que te metes conmigo yo soy streamer de LOL hueón famoso que hueón hueón que cree que la hueá importante nadie conoce nadie no si después empezáis a cachar a la única gente que le importa tu pega bueno a los que te mandan a hacer la pega y a tus pares a tus pares digo a nadie más es verdad y pasarse a caga por esa hueá yo lo encuentro que es como menos triste escuchaste a Felipe una demasía caga pura yo soy demasiado bueno hueón y rico a la vez en realidad cuando entramos a mirar a así como a 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 si no ahora no hay una buena el pico de que me quita a este hecho de una habitación el equipo de vivas con el gasto no era un pequeño lugar de el portafolio el día que es un portafolio el plazo el día de hoy se vuelva pero y en el tema es el mar el día de hoy en el día después va a tener un foro yo creo que va a ser más bacán que si Japón oye una cosa que como me habían preguntado aparte de ilustrar en sus tiempos libres, ¿ustedes qué hacen? bueno el Felipe diseña industrial diseña industrial diseña industrial diseña la industria del futuro yo como que no sé, que hago un metido un poquito la verdad es que ya como que dibujo y en un momento en que me canso veo tele o veo una serie y me voy a contar los otros igual son menos ñoños en general de los videojuegos, ¿no? yo casi nada yo en mi tiempo libre carretero, soy misionero en Calcuta fisiculturista y piloto de carrera pero y músico músico y eso es lo que hago en mi tiempo libre bueno no, yo por lo menos como se llama hago de todo tipo de actividades nerd de juego, películas de todo películas de no tanto, juego más que nada son reyes de juego bueno o que hay reyes de juego oh mira, les voy a mostrar algo hermoso que tengo en mis manos es mi pene es mi pene tal vez por favor por favor por favor ponle zoom ponle a ver 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 cómo los quito todos a ver con él se trata de esa casa el abogado de la toda pero en el agua con la cámara mía no el colegio el análogo las opas si el regalo el de la época de la pina de comprarlo se ha ido a un proveedor de un depósito y como a 30 dólares y está bacán. Tiene todo, todo, o sea, con suerte pegué como 10 páginas con texto, y además puros dibujos, puros diseños, conceptos. Yo también, el libro que me llegó hace poquito fue el arte del Samurai Shodom, no sé si lo ubican, o el Samurai Spirit, ¿no? Que es como, bueno, es como la, a ver, en su momento cuando estaba Street Fighter II era la competencia que es como un Street Fighter con puro Samurai, que la desarrolló en una empresa que se llama SNK, y en la... Ah, ¿qué juego era? ¿Qué juego era? Samurai Shodown. Ah, Samurai Shodown, sí, donde está Uwe y, ¿cómo se llama este...? Haomaru, toda la... Haomaru, claro, es un tremendo juego. Ese fue el precursor del Soul Calibur, ¿sabes? De hecho, sí. Fue el primero. Bueno, fue el mejor clon en buena onda de Street Fighter, pero lo hizo bien. Sí, tenía una... tenía mecánicas bacanas relacionadas con las armas de los personajes. Sí. Bueno, bueno. Y los ricos de los libros de arte son puros monos, con muy poquita letra, que eso es lo mejor, güey. Eso es lo mejor, yo creo, de un artbook, que tenga lleno de monos, güey. ¿Han cachado el artbook de los veintitantos años de Street Fighter? Sí, la forma más fácil de que también. O de la vida, güey. Es la zorra, güey. Es muy bonita. ¿Qué pasa? En el artículo de Street Fighter. Del color arte que tenía al raro de los años. Un artículo de la vida, perdón. 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 ¿Quién está diciendo verdad? ¿Quién está diciendo verdad? no 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 hay nada que no está más cosa me ha revisado nadie ha revisado tu deseo te gusta que hay mil preguntas la verdad que no bien Oye, mi viejo me llamaba, sí, sorre, parece, es una interrupción, me llamaba para agradecerme suerte y tengo una entrevista de pegar mañana. Buenas, bueno, bueno. De hecho, si Vadilla se está mirando, es por una recomendación de él, de hecho, gracias a Vadilla. ¿Estoy en in vitro o no? Eh, no, en una cuestión de publicidad. Ay, pero bueno, Vadilla, igual, bueno, está ahí en in vitro y también se ha hecho cagar trabajando con otras cosas. Sí, Vadilla. De estar ganando millones, se puede. Sí, de estar ganando su dinero. El desaparecido total, ese hueván trabajando, la verdad. La otra vez me llamó, pero no, no sé si es que le contesté, no, porque estaba como tipo, no, 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 no. Si, bueno, no, 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 van a ir todos pegados con tu muletilla. Una muletilla de Pupi. No la vamos a cargar o no, de hecho, como que... Mañana voy a llegar. Voy a llegar a la entrevista mañana así como, bueno, ¿cómo estáis? Soy feliz. Y yo... Estoy haciendo un zapito feo. Oye, o sea, tú probaste el Guild Wars 2 hace súper poco, cuéntanos. Ah, ya. No sé si alguno... ¿Tú irías aficionado a los videojuegos, o sea? Más que la cresta. Dibujo por los videojuegos. Ah, buena ola. He escuchado hablar de Guild Wars 2. ¿Cómo? He escuchado hablar de Guild Wars 2. No, ese es como para PC, ¿no? Sí, tú jugo ahí juegos jaboneses. No, no, juego de todo. Bueno, ahora estoy jugando el Dark Souls 2. Ya, buenísimo. Que igual es Cuática Salud. Pero... Pero, por lo menos yo hace un tiempo que como que estaba empezando a dejar de lado los videojuegos, pero es más por pega, más que otra cosa. No, a mí en general me gustan mucho los juegos, aunque no juego tanto, pero me gustan generales. No sé, me compré una DS el año pasado para jugar el último Zelda también. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el juego? Como... Así que... Así que... De verdad, a las personas que no... Que no sé, porque les gustan los RPGs, pero no les gustan tanto los juegos masivos, deberían echarle una probada a la cuestión, porque de verdad es muy, muy bueno. Tiene como... Lo entretenido de ese juego es que tiene un montón de mecánicas como... Que quizá no salieron perfectas, ¿caché? Porque obviamente no... Algunas cosas son como muy difíciles de hacer cuando el tema es masivo. Pero se agradece mucho el esfuerzo y la cantidad de detalles que tiene la cuestión. Como... Como no sé... No sé si alguna vez ha jugado jugador o Warcraft o jugador o algo así. ¿Alguien? Sí, yo por lo menos lo jugo. Yo jugué Racklero. Está bien, Racklero aquí, vale entretenido. Lo que pasa es que partís tu historia, por ejemplo, y ya, y partís con una ciudad que es la ciudad de todos los orcos, por ejemplo, la ciudad de todos los elcos. Ya. Y nada, pues vais a hablar con estas personitas que tienen los símbolos de interrogación y haces las misiones de ellos, que es como... Mata cinco choclos, traeme cinco zapallos, que es como... La típica. Y eso, tenéis que hacerlo hasta que pase harto juego para poder llegar a las instancias, que son las partes divertidas del juego. y ahí como que ahí empezaron a disfrutar el juego. Esa es como la idea. Y la cuestión que tiene Guild Wars 2, que encontré muy choro, es que en primer lugar cada personaje tiene la mecánica de historia que tenía Dragon Age. ¿Alguna jugadora de Dragon Age? ¿Ese es donde podía elegir ser humano, enano y toda la hueva, no? Sí, sí. Sí. ¿Has jugado un poco el... Sí, lo jugué un poquito. Sí. Ya, la cuestión es que ese juego tiene una cuestión de que tú elegís el origen de tu personaje. O, por ejemplo, ya, yo quiero ser un enano, pero quiero ser un enano que viene de una familia noble. ¿Cachai? Entonces, la historia de tu personaje se desarrolla de acuerdo a eso, de acuerdo a que tú eres un noble, ¿cachai? Aparte, hay una historia global que se va desarrollando constantemente, pero tu personaje tiene la personalidad de un personaje noble, de un personaje noble. No es como que todos los enanos son iguales o que no tienen personalidades, ¿cachai? O que tenés que inventarles la personalidad. No, como que el personaje tiene su personalidad propia, ¿cachai? Que lo hace como súper interesante cuando parte el tiro del juego. La otra cuestión es que elegís la... ¿Cómo se llama? La manera de desenvolverse de tu personaje. Por ejemplo, no sé, tu personaje sobrepasa los retos con carisma en vez de con ferocidad, ¿cachai? Como que podía elegir eso. Entonces tu personaje cuando aparece en la historia, que es una historia actuada, ¿cachai? No es una historia con texto, sino que es un poco más... Tiene voice acting y como varias cosas que se agradecen igual en... O sea, en el contexto de los juegos de hoy en día, ¿cachai? Que... Entonces se han jugado más efectos, ¿no? Sí, yo lo cacho, pero no lo... Jugué un poco el primero, ¿no? Ese juego se los recomiendo demasiado. Es como... Estos libros como de aventura... No sé si cachan estos libros antiguos que... No sé, es una aventura que llegáis al final de la página y te dicen, no sé, digamos que ya hay una encrucijada y hay dos caminos y en el libro te dice que... Si quieres que el personaje se vaya por el camino de la derecha, ve a la página 38, no sé. Sí, sí, sí. En un RPG, así es una onda así el más efecto, ¿no? Sí, en un RPG que se concentra... O sea, en un RPG que tú puedes jugar de varias maneras, se puede jugar como un imbécil y dispara ahí a todo el filo o puedes jugar con el juego como concentrado más o, por Dios, qué coso. O, qué coso. Yo, claro. Pero un poquito. Oye, alguien pregunta, bueno, la Lesslie en realidad pregunta, lo del estilo, lo voy a ver, en cuanto al estilo en particular, ¿fue algo que fueron forjando con la práctica? ¿Una epifanía? ¿O cuál ha sido el estilo que se han sentido menos cómodos y que han tenido que realizar? Perdón por el Sergio, que ha trabajado de todo. Yo, por lo menos, en lo que es estilo es como prácticamente ser honesto, hacer con, no sé, con lo que a uno le gusta. Lo otro, por lo menos acá en Chile, yo casi el 90% de lo que he hecho de pega ha sido acá en Chile y acá en Chile hay que hacer de todo, hay que ser bien versátil. A veces te piden una hueá infantil, a veces te piden una hueá más detallada, no sé, también hice cartas para mitos, es como, no hay que ver a lo que estoy haciendo ahora. Y eso también te va soltando un poco más la mano y la idea es que, también el conocimiento que vas logrando o experiencia ganando en cada pega que te va saliendo, después puedes ir sacando un trocito de cada uno y aplicándolo en algo nuevo. Y eso también muchas veces puede generar un estilo más personal. Pero básicamente para tener un estilo más reconocible para mí es solamente experiencia, no es como una hueá que uno despierta y chucha, tengo un estilo. Eso pasó hace poquito y se generó una discusión en el grupo de ilustradores que Sergio Quijada también dio un ejemplo que lo encuentro muy aceptado pero suena bastante pesado y dentro de la gente también de los que están partiendo con la ilustración se suele repetir mucho eso en el que suben un dibujo y uno se lo critica y empecé a decir no, es que mi dibujo es así, mi estilo es de esa forma pero el hueón no sé tiene, ponte un par de meses un par de años dibujando y es imposible tener un estilo propio con tan poca experiencia o por lo menos se puede tener una mano reconocida pero la experiencia y tener un poco más de conocimiento te da la, no sé si, la habilidad o el conocimiento de tener control sobre el estilo no es una hueá que te salió de raja quiero hacer un alcance con respecto a eso que lo discutimos mucho también siempre que es que cuando una persona tiene un estilo distinto si la persona sabe dibujar se va a notar si la persona se equivoca en los fundamentos de las cuestiones da lo mismo que hay un monito chiquitito con patas chicas y monos cabezones si mira Bobby Chu que chas Bobby Chu hace puro monos chiquititos y perritos y animalitos y aún así todos sus dibujos tienen una calidad profesional se nota que el tipo sabe de todo se nota que el tipo es capaz de hacer una cuestión realista si es que quiere pero cuando aparece un cabrón que dice como por ejemplo ¿cómo se llama este muchacho que era muy divertido? el Paul el Paul que era muy divertido en la historia del Puga de que le decían los personajes como que no tienen las proporciones tan pésimas y no sé qué cosas decía que era su estilo ahí se notaba la falta de calidad de la persona porque porque es lo mismo que tu estilo y tú digas ya mi estilo es dibujar todo mal eso puede ser tu estilo yo quiero dibujar todo desproporcionado yo quiero inventar todos los músculos no quiero basarme nada en la vida real pero el problema es que el alcance de tu estilo es cero porque nadie va a hacer click con tu estilo ¿cachai? se ha demostrado en la historia que estilos hueones han funcionado como tu champ con la taza del water o qué sé perdón el champ con la taza del water y otros artistas como grandes que hicieron cuestiones como como un poco como rompiendo los esquemas de las cuestiones pero en general el estilo de primeramente somos diseñadores los que estamos trabajando y el diseño viene de un estudio viene de algo con fundamentos es algo más científico que algo como como de la guata que el arte no se para de lo que es como los artistas ¿cachai? que ellos pueden seguir con esa bola pero los ilustradores o diseñadores trabajan en base a pedidos ¿cachai? si es que tu ha sido un lujo y el concepto no es claro no sirve ¿cachai? esa hueá ya yo lo dejo como para lo que es el arte que es una pega mucho más interpretativa para mí lo que es la ilustración y diseño esa hueá no es subjetiva onda el mensaje tiene que ser correcto para todos los hueones que para todos los observadores y si es que cada persona que está viendo ese trabajo va tomando percepciones diferentes es que la hueá no sirve si entonces finalmente no es una cuestión subjetiva es como entonces nos podéis decir claro como había dicho tu estilo puede ser un estilo humano y todo pésimo ¿cachai? pero es un estilo que no va a llegar a ningún lado porque el diseño es un estudio que lo otro también que pasa y ser una persona muy casto y una persona una cosa también es como lo que que también le hacemos harta crítica con con los demás cabros con los que nos juntamos que actualmente hay un estilo que es súper que es como esta línea media escucha no sé como editorial como dibujos mal hechos derechamente pero son son como se llama modas ¿cachai? son son hueás que no sé que yo creo que alguien que medianamente sabe ocupar los programas puede imitar esos estilos pero bueno no sé va a pasar la moda y los hueás van a quedar ahí tirados van a caer ya va a ser un hueón que sabe manejar el hueón sabe reinventarse sabe partir de cero y hacer otra hueá pero los hueones que están ahora ilustrando y que ilustran de manera insisto como de moda va a pasar esa hueá las tendencias van a pasar y los hueones van a quedar ahí tirados porque no van a ser capaz de el estilo es como de revista como la hueá que están usando The Legend of the Vistids ¿sabes? a ver no sé qué estilo puede ser como no sé si ubican el loco rojo no 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 son fáciles de imitar bueno incluso es que puede ser como los monos que hago yo también que son hueás muy fáciles de imitar te echaste eso a la visión no 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 es que me pasa que voy a hacer una intervención con respecto a lo que está haciendo el ser que es verdad el ser que está ocupando un estilo como de línea básica y todo el deseo pero yo veo que es fundamentalmente en estos dibujos por ejemplo los brazos del personaje llegan hasta donde llegarían en la vida real caché que es un ser humano el trabajo de luz que estáis haciendo está basado en la vida real caché hay luz de rebote que construiste con una luz simple caché teniendo desde los lados puestos la sombra está hecha de manera que se nota que hay algo que lo está iluminando caché parece un objeto 3D da lo mismo que sea el bonito más simple el mundo si es que está bien hecho va a estar bien hecho o sea se nota cuando una cosa está bien hecha si yo creo que puede fundamentarla fácilmente una pega es lo que estamos hablando es que es como si le explique a alguien que fundamente el por qué dibuja de tal manera y el que el guan dice por qué así o por qué mi estilo es así es porque el guan no sabe no el tema el tema es que al principio si querís joven y tenés que estudiar además no hay otra cosa entonces acá quien es la persona que tienes tú y quien es la que no y yo siempre aplico ser como súper como humilde con la pega y ser abierto a las críticas lo rico de la ilustración es que uno nunca termina de aprender constantemente van apareciendo nuevos hueones nuevas técnicas nuevas herramientas nuevos programas y van apareciendo nuevas cosas o empiezan a aparecer más coreanos que nos mandan a la chucha pero no sé eso para mí es como lo rico que uno no se puede dejar estar así que no te lleve la corriente eso por siempre hay que mantenerse bien actualizado con todo no solamente como en programas sino con los estilos que lo están entre comillas lo pueden estar llevando y también o sea por el otro lado tampoco te voy a ir al chancho es verdad lo que dicen que el crítico más pesado es uno mismo a veces a veces es como que tenés que igual como relajarte y ya hiciste lo mejor que pudiste y sentirse bien y celebrar con algunos logros pero hay que mantener como una medida porque yo he visto caletas y con el sea lo hemos visto así como caletas de personas que se ofenden cuando uno les dice un comentario así como para mejorar es como es como como que si fueran las medias vidas al final termina y como un pesado de mierda en realidad estamos hablando que a la vez son weas que le importan a los a los colegas y a la gente que te manda hacer la pega eso yo lo dejo a los weas poseros poseros pasados a caca con la bebé los weas que se sienten medio intocables o derechamente se sienten como especiales por lo que hacen bueno para mí no sé cada profesión tiene un nivel de valor pero no sé si una sea mejor que otra de hecho por otro lado las weas que nosotros estamos haciendo no tienen ningún valor en general como para la vida hay una wea estética que uno lo afecta estamos ayudando a viarla con el cáncer si yo en ese sentido tengo una postura bien fuerte con respecto al entretenimiento en general creo que es fundamental para la vida buena para la vida sana uno como que quizá lo tome un poquito así como lo agarre un poco al huevo porque claro tú no estás diciendo el puente pero si la persona que hace puente se diga todo el día a hacer puente de felicidad o a anarcaudraño tiene que tener recreación y la recreación está a partir de las personas que se dedican a hacer puestos de recreación que son como yo me dedico a hacer películas yo me dedico a hacer juegos yo me dedico a qué sé yo y pasa un poco que alguna persona al final para ellos le daba cierto sentido a la vida que quizá mucho más profundo que quizá le da más sentido a su propia vida caché y al final y al final termina haciendo una cuestión re importante como por ejemplo no sé estos gallos los que se dedican a sigo por la talla del lol los gallos que se dedican a jugar al lol competitivo piensa que ellos son piensa la alegría tristeza y emociones que han vivido jugando a esa hueá que inventó un hueón caché como y la cuestión es real caché tienes que pensar que la persona por ejemplo la persona que inventó el fútbol yo creo que jamás pensó caché que iba a ser un fenómeno social como el que es caché es un fenómeno social gigante caché como y se vive se vive de manera así casi como quizá hay gente que se pone a llorar caché cuando no sé subí a la parte más alta a la torre del páine caché oh lloráis porque la naturaleza es maravillosa pero hay gente que llora cuando su equipo sale campeón y es como el mismo nivel de emoción caché como no hay que en ese sentido yo creo que no hay que menospreciar el trabajo no estoy diciendo que es más importante que el doctor porque el trabajo recreativo pirámide es hazlo como que hay hay como se llama hay hay necesidades que son más básicas pero pero la necesidad de la recreación es yo creo para mí por lo menos es parte de lo que define finalmente la cultura como más que nada entonces ¿ah? es algo básico como entretenerse como entretenerse yo creo que en ese sentido recrearse ya sea de cualquier manera ya sea desde desde haciendo arte así como hasta otras cosas las cosas más otras cosas bueno igual he comentado de que a veces no sé yo encuentro como que estar viviendo de estar ilustrando dibujando ya es un casi haberse sacado un premio que una guay que yo por lo menos nosotros hemos estado haciéndolo prácticamente toda la vida es como que a una vieja en la calle le estén pagando por saltar la cuerda a jugar al pillarse cuando yo chico no sé con amigos nos juntamos a dibujar y era como estar así jugando y que ahora actualmente uno se gane la vida con guay que uno hacía de pendejo yo encuentro que esa guay es exquisita para mí yo le digo el sueño al pie porque igual ya imagino diciéndole a mí mismo cuando tenía 12 años no, o sea tú te vas a dedicar al final a dibujar a dibujar monos culiados bueno incluso en el colegio cuando es un cuarto medio decirme no, en unos años más lo único que debe ser va a ser dibujar es hacer tu pega claro no me podría creer esa cosa ¿qué te fumaste? claro siempre pasa estas como hueones que empiezan o domingo hasta la misma hora otra mañana de nuevo domingo y están ahí lamentando así mañana el lunes y la semana el lunes siempre lo entiendo demasiado siempre es como teniendo la pega así te juro que las vacaciones son como casi todos los días son vacaciones igual hay que tomar en cuenta que esto va igual es pega no es como uuuu la hija todo el día es como y tú si yo sé que tú te marcas ahí con tu pega no, lo que me refiero es que el final es como lo que era la gerencia que estaba ahí como como pasa también que uno de repente dice no, no puedo porque tengo que trabajar ay, pero bueno si dibujáis nomás o qué sé yo o tú irís tu propio jefe pero igual es pega y es responsable si no termine siendo un penca yo encuentro que todos hemos tenido que hacer sacrificios unos que nos han dolido más que otros yo creo pero yo creo que se ha dado bastante natural al menos en esta etapa aún pero yo encuentro que si querés un buen que te gusta carretear caleta y tener caleta de vida social todo el rato y querís ser ilustrado profesional hacer un sacrificio bueno esa es una de las críticas que yo hago lo que es la ilustración que una pega súper solitaria bueno si necesitar partners aparte uno puede estar en un estudio trabajando con más personas pero igual hay un momento en el que tenéis que estar solo cuando empezáis a crear el tema lo que vaya a ilustrar si es verdad como para empezar nosotros es una pega difícil también de convivir porque bueno tú lo has vivido Felipe pero también Anthony Jones que habló el tema de que puta su señora le ha tenido una paciencia pero así infinita porque el huevo no pesca nunca o está ocupado y de repente tiene que pasar dos días trabajando y no puede hacer nada más y además de sus proyectos personales entonces la paciencia que le piden si es una carrera que exige cualquier cantidad de tiempo que diga sí igual es una pega para mí súper vocacional porque puta eso uno se puede sentir medio agradecido de poder estar viviendo eso pero también hay varios colegas que lo pueden no derechamente no les sale pega es igual es delicado muy acompañado de la suerte en cierto punto no tanto de la suerte no en cierto punto en cierto punto en cierto punto igual pasa que igual pasa que como hay buen que el piso siempre tengo pega y igual como que está para la cagada sí lo que pasa es que dentro en el mundo en nivel bajo como amateur pasa mucho eso si tenés mala cueva no tenés pega pero yo creo que no existió en la historia de la vida un guón seco así seco que todos podemos decir oh el hueón coreano que no tenga pega de esta hueá yo creo que es lo mismo sucede como en cierto nivel la idea bueno no sé si han visto este documental de Drew Struzan el que hace todas estas fichas de de película es que lo pueden para que lo compren ahí de manera gratuita en Pirate Bay el hueón estuvo un año el hueón ganaba 3.000 dólares una hueá así y la señora ahí aperrando con él y poco después el hueón empezó a salir pega y el hueón se hizo el multimillonario que es ilustrando actualmente es el hueón que hace los afiches de Indiana Jones de Indiana Jones todo oh bueno es sequísima no creo que debe ser ilustrador el que más plata debe ganar así en el mundo fácilmente no sé no sé nosotros hemos visto como stream de hemos visto stream de artistas bricio y bueno los montos de plata de los que hablan son unos hueás ridículas y reales ya así como a tu tiempo creo que esos son hueones también que ya tienen estudio y así estudio referente a empresas no es como el hecho de estudiar sino tener un lugar físico donde los hueones tienen a su a su enano trabajando con ellos y ellos están ganando las pegas tienen secretaria gente que les agenda como como manager así como que les ubica las pegas todo el tema bueno fue un día semana estábamos conversando con un amigo y me acuerdo de no sé si se ubican a un ilustrador que se llama Alfredo Cáceres que para mí uno de los tremendos ilustradores acá en Chile y él se puso a conversar con un ilustrador gringo que se llama Pascal Campeón y es muy seco ese hueón tiene el mejor nombre de toda la vida y hablando a este hueón le dijo oye y tu agente tanto tanto que agente es como que para los buenos de afuera es normal ya tener agente acá en Chile no existe esa profesión por decir alguien que se especialice en buscarte pega y que se quede con una comisión de lo que va saliendo en Estados Unidos en Estados Unidos sucede que todos tienen agentes al menos profesionales que esa hueá es la zorra porque es típico que a veces no sé si con el medio pollo no sé negociar o sacar plata manejar entregar bien los plazos en cambio que haya un agente que se encargue de negociar y tú te dedicas a hacer tu hueá no más que dibujar no más y esa hueá hacer esa hueá onda como el tener que negociar buscaste pega es un 50 o 60% de la pega así como el tiempo porque yo soy nulo así yo personalmente yo soy nulo en la hueá entonces tengo que poner como el doble esfuerzo del que yo pongo dibujando así como el tener que conversar precios y hacer acuerdos legales porque hay que hacerlo sobre ese tipo de temas no sé si se ubican a Marcelo Pérez Dalanais que firma como bicho maldito si es que pueden métanse a un sitio que se llama grafiscopio.com que le unir otro también muy seco y que da muchos consejos por lo menos en su sitio de cómo cobrar no sé referente a temas legales de cómo nosotros actuar si es que algún cliente nos caga por lo general sirve bastante para la gente que se está iniciando en la parte gráfica y ese sitio está enfocado a artista gráfico ilustradores diseñadores es un excelente sitio muy bueno sitio ese es el ¿cómo se llama? el el bicho es el que hizo la campaña publicitaria para una para una campaña para el 10 no sé no he cachado tendría que ver ahí sus pegas pero ese bueno ese loco le da súper bien además que a nivel profesional es sequísimo y es muy versátil también en estilo es súper versátil puede hacer lo que quiera puede hacer una guaya infantil en un rato después se pasa y es una guaya hiperrealista bueno nosotros tenemos problemas haciendo cosas megas cartoony ¿no es cierto Felipe? sí pero después era una etapa en que igual éramos hipernoobs sí éramos más malos que ahora sí lejos ahora nos iría mucho mejor en realidad sí yo creo que pensando lo mejor es como que cuando estás en una etapa temprana como que leveleís súper rápido yo al menos como que miro un año atrás y lo que te pasó es viejo bueno ya estás mirando unos dibujos viejos y te sentís todo revisado y me puse a llorar bueno sí oye estoy mostrando lo que estás diciendo tú Felipe así que cuéntanos ¿qué estás haciendo? estoy puro hueando hueando yo también estoy haciendo una jet y nada pues lo empiezo a colorear encima y nada más que nada hacer pura el de ceráctico y estoy para esta cuestión lo estoy coloreando con overlay encima esto es una capa aparte es una sola capa está en el fondo y está puro overlay y el overlay la gracia de colorear con overlay es que te salen como unos colores hiper saturados es que eres como un pintor un poco abesado así como como yo porque yo generalmente soy como de colores súper tenue y overlay me permite como generar mayor saturación entonces unidad que ya haga y el 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 pero no sé de que yo quería ser como no y tiene una raya de un fondo nos va, pero para que no se ira tan peligroso. No, 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 no. Es como enfrentarte con gente que es súper cuadrada, por ejemplo, profesores, familiares, que piensan que los videojuegos, la ilustración y todo eso, pues, mierda. Ah, tenés que, de mi experiencia, que a mí casi me mandan a la chucha toda la hueva de estudio de animación, tenés que ir como en contra de eso. Y si no te apoyan, buscar quién te apoya. Es importante un apoyo, pero tenés que buscar cómo convencerlo a los hueones, o por último, refregarle en la cara que la hueva funciona. Pero de una manera súper peor, no así como, mira, mira, sino que... Hacer tu bola. Sí. Yo pienso lo mismo, tenés que hacer y demostrar que, oye... Sí, eso realmente es muy importante. Porque uno, hay que ser también consciente de lo que estás haciendo, es bueno. Que podés tener muchas ganas y si valís callampa, cagaste. Y hay que darle como perro para adelante, ¿no? Sí, yo he escuchado mucho que hay gente que se deprime, porque dice que no avanzo nada, es que... Mira, al principio tenés que estar contento con lo que estás haciendo, porque es lo que eres en el momento, no más, así. Y piensa que el ilustrador, por lo menos lo que me ha pasado a mí toda mi vida, yo toda la vida he luchado con lo que puedo hacer. Siempre he pensado que estoy bajo de nivel, ¿cachai? Comparado con lo que quiero hacer, ¿cachai? Pero por eso es una lucha constante, es una lucha que no termina nunca. Pero esa es la gracia también, porque la gracia es como... No sé, a mí me pasa que no tiene nada de malo ser penca, como no tener el nivel que tú esperas, ¿cachai? Porque te dan ganas de mejorar, por lo que pasa. Así bueno, lo que habíamos hablado, es que uno nunca termina de aprender. Sí. Y bueno, y también hay que ser consciente para dónde vayas a tirar, ¿cachai? Si te estáis comparando con un weón que trabaja hiperrealista, y tú querías hacer weón caricatura, es imposible, pues, weón. Es que se ven consciente con eso. Y por otro lado, también van a haber weones genios que nadie les va a poder ganar. Sí, pero al principio yo encuentro... Ese es un típico problema que uno tiene como al principio, cuando los papás te miran por el hombro y estás haciendo monitos todavía, ¿cachai? Como, por ejemplo, lo que pasa es que mi vieja, al menos a... Ella siempre ha sido como más o menos así, no muy fan de lo que yo hago, ¿cachai? Desde que soy chico, como cuando chico era como, uy, qué lindo digo, ¿cachai? Pero después cuando me empecé a dedicar a la cuestión así, era como, claro, chico, suelta el lab y ponte a estudiar, ¿cachai? Pero eso pasa siempre al principio, como que no te crees la ola de que querís ser el dibujante y cosas así, pero si es que vais mejorando, te vais dando cuenta que... Te vais cumpliendo como hitos, pues, vais mejorando. Sí, no sé, a mí me pasó que mis papás, poco a poco, se fueron creyendo la cuestión, ¿cachai? Porque ellos al principio no sabían que existía esta cuestión, que es un mundito. Sí, yo les decía, yo me dedicaré a dibujar, entonces ellos decían, pero, pero, ¿qué vais a hacer? Como, ¿quién te va a comprar tu weá? Así como, ¿quién compra tu weá? Y la verdad es que hay gente que paga por... bonito. Y la demanda igual es alta. Y también hay otra cuestión que hay que tener súper en cuenta, es que el mercado del futuro son los niños del día. No son los buenos que van a comprar el día de mañana. O sea, es que hay un cabrito chico, ¿cachai?, que le gusta hacer algo hoy día, o con lo que... lo que la rompe, ¿cachai?, con los cabritos chicos. No sé, por los dinosaurios, no sé, por dibujar, ¿cachai?, o los videojuegos. Loco, esos van a ser después en 20 años más, cabros de 30 años con empleo, ¿cachai?, que van a tener plata para comprar ese tipo de cosas. Van a ser en público, en marco, en mercado, ¿cachai? Entonces también hay que pensar en eso, no te puedes ir como medir con el mercado que hay hoy día, o hace 10 años, que son nuestros viejos, que realmente lo bueno es como que no se gana a jugar videojuegos. Es que yo creo que también es de donde vienen, ¿cachai?, por el tipo profesional o más clásico. Es que tal vez no asocian que hacer dibujitos hay ganar plata, pero si es que miran para atrás, no sé, en mi caso, mi mamá cuando era chico, cuando todavía no había tele o era tan masivo, a diario se compraban cómics, ¿cachai?, y todas esas juegas de Disney, y hay que en el hueón que hace los dibujos, ¿cachai?, es un ilustrador, un dibujante. Y a ese hueón le pagan por hacer esa hueá. Y por ende eso ya es un mercado, siempre está esa necesidad. Por lo mismo también están saliendo estas carreras de ilustración, hay talleres de ilustración, o grado, lo que sea, porque hay demanda, la gente quiere cachar esas hueás. Sí, es verdad. En el mundo del arte se está, al menos el arte digital, al menos el arte del entretenimiento, se está como, se está popularizando cualquier cantidad en estos últimos años. Cualquier cantidad. El término de... Hay calientes pendejos, terribles, secos, esa hueá también... Es como que Cabeza está haciendo la pega más competitiva, porque de verdad hay hueones muy bacanes que están saliendo. Pendejos que no tienen ni 20 años y están dibujando la zorra. ¿Cómo es la cara? Claro, la cara de Villagra, el futuro de Chile. Es el futuro de Chile. Sí, lo bueno es que, no sé, tal vez a uno o a nosotros, a nuestra generación tal vez, le tocó esa hueá de sufrir, pero por otro lado uno está como educando tal vez al... No sé si sea muy pasado acá, acá con la sociedad, ¿cachai? Pero uno está demostrando, uno le está demostrando a la gente que se puede vivir de hacer monitos, ¿cachai? Mejor vista esa hueá. Yo creo que a mí me hubiera gustado que, no sé, que me empujaran, que me dijeran, oye, cacha, que se puede, cacha. No estar ahí, no... Están las veces que mis profes me estaban diciendo, bueno, que estaba perdiendo el tiempo y no iba a llegar ni a un lado. Ya, como ahí que pareciera otra persona y me dijera como... Bueno, dale, tenés que puro seguir nomás y... Y ponerle, como ponerle esfuerzo. Como no creer que, porque no dibujar es como un seco ahora, no podía ser en el futuro, ¿cachai? Si, bueno, esta es otra cuestión, como que... Hay hueones secos que no han logrado nada, ¿cachai? Así como... Pero no existe ni un hueón seco que no se haya sacado la chucha. O sea que... Todos los hueones secos se esfuerzan así, pero como bestias para la hueá. Nadie dibuja increíble sin esfuerzo. Así como, ah, pero hoy un día empecé a dibujar de la nada y ahora soy, ¿cómo se llama? Michael Cobar, que es que... Así no funcionaba. Sí, es verdad, Juan. La ley del mínimo esfuerzo. Es que es una costumbre chiquitín con la ley del mínimo esfuerzo. Pero, ¿también se da como en la ilustración la ley del mínimo esfuerzo? Eso no da porque la ilustración también es un producto. Y si pudiera hacer el producto lo más rápido y fácil posible, lo asisto, ¿cómo? ¿Escuchadísimo? También es una... Y también, por otro lado, está lo que dice el SEA, que te tiene que llenar la hueá también, ¿cómo? Si queréis dibujar es por algo, ¿cómo? Es un detenido. Oye, punto aparte, no sé si cacharon que Level Up tiene ahora página, las personas que no saben. Más puso rodada.com. Y, loco, es una página que tiene cualquier cantidad de resources, de materiales, cachai, ese como pinceles. Es súper buena la página de un serlo. Así que lo que invito a que se metan es justo para abajo.com. No sé si alguien me puede escribir en el chat ahí para que se metan de ahí. Y ténganla ahí en sus favoritos, por favor. ¿Vamos cerrando, muchachos? ¿Ya son las nueve? Sí, van a empezar las noticias, güey, hay que ver las noticias. Oye, vamos cerrando... Hay que ver al tipo que cayó la canción de... de Believe Again Fly. ¿Estoy preocupada? Bueno, hicieron un video de eso, güey. ¿De qué? Al tipo que se tiró el costadero le pusieron la canción de Believe Again Fly. Oh, qué feo, güey. Oye, tú, Sol, pues buena esperanza un poquito. Cargón. Fue terrible fuerte, güey. Bueno, ahí había un video donde viene diciendo... ¡Ya, pues, tírate! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda se le pasa por la cabeza a una persona para decir eso? Bueno, pues... ¿YouTube está el teléfono? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno... Aquí se nos va a poner un poco... Ahí. Oye, oye, oye... ¿Venga? Oye, oye... Oye, oye, oye... Oye, oye, oye... cortando despidiéndolos ya vamos a hacer lo que hicimos toda esta cuestión ahora se ve la raja por qué no se ve ahí está, ahí está, eso oh está bueno el trapo en la espalda y en la cara está bueno color dodge el color, más conocido como el color de OJ el color de OJ pa carame es que me ayudó a calentar los focos de luz, después lo voy borrando de pocos ah bueno, si yo también termine quiero terminar, termine la ecuación que estaba haciendo, voy a compartir la ecuación a ver para que lo vean lo que pasa es mi nombre es Apu esta apu que es como un gallo así como una lanza y como no se veía no se veía no se veía es como un calambre mientras iba a tirar la lanza La lanza que se le quebró No, y piso una hueá Piso una bro Una posta gigante Oye, estamos hablando de Ony Cartoons Por si acaso Yo no estaba cachando nada Pero hacía como que entendí Es que es un canal de Youtube De un radio que se llama Lo voy a postear para que lo vean Porque es maravilloso Lo voy a postear en el canal de Youtube Es un chiste en personal Es el juego más gracioso de la vida Si, es que ustedes no tienen que jugar Pero Para todas las personas que todavía están viendo Si quieren que hagamos Paintovers O como pintemos encima Como para ayudarle a mejorar Para el proceso que ustedes tienen Si no tienen algunas preguntas Las dejan en el sitio De Conceptar Chile O en la página del video de Youtube Entonces vamos a tratar de contestarles lo más rápido posible Y vamos a ir subiendo al sitio también Los digo muchísimo hoy día Para que los vean de cerca Y se den cuenta que en realidad están como la faz Lo otro es que hay gente que trata de meterse al grupo De concebar De como están en secreto No se puede Lo voy a desegretear Es que no se puede No se puede Tiene que ser de acuerdo Entonces, ¿qué pasa? La persona que quiera entrar al grupo Tiene que Tiene que ser invitada Tiene que ser invitada por algunos de los admin Así que sí Ponerse en contacto con algunos de los administradores Jao o yo No, pero igual pueden poner así como Pedir un ISE Por más que se hace No, es que desapareció En serio La niña tuvo que pedir Si me pareció La niña tuvo que pedir Pura que sería un nembro Sería un nembro Arruinaste esto es todo Y limiaste esto es todo Oye, va comenzar ¿Cómo se llama aquí? Vosotros, así que nos despedimos Muchas gracias a todas las personas Que se quedaron viéndonos hasta el final Y ya, pues Nos vemos la próxima semana Y ya 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 Muchas gracias por la invitación Caudillo Te pasó acá Y si queriste Sumir la próxima semana También Te invitamos a los portales Nuestro lleno Un abrazo Un abrazo Y nos vemos Y chao Y adiós Nos vemos Chao Adiós Chao Chao Arruinaste